Buenas tardes a todos. Soy Carlos Moreno, Director General de Detención Profesional del Ministerio de Sanidad, Sociedad y Sociales de Igualdad. Lo primero que quiero hacer es saludar a los componentes en la mesa, al doctor Bengoa, ex-consejero del Gobierno Básico, al señor Almuña, consejero de Sanidad de la Junta de Galicia, al doctor Martín Blanco, vice-consejero de Salud de la Junta de Andalucía y al diputado del Parlamento de Cataluña, José Soler, del Grupo de Ciudadanos. El segundo que quiero hacer es disculparme por que me ha sido absolutamente imposible estar presente en ese interesante acto que organiza la Sociedad Civil Catalana a la que desde aquí quiero agradecer contar conmigo para trasladarles la experiencia que en algo que nos une dentro del Sistema Nacional de Salud les puedo compartir con ustedes esta tarde. Voy a hablar de la formación continuada, del sistema acreditador de la formación continuada en España, como una de estas experiencias que sirve para unir dentro del Estado complejo y del Sistema Nacional de Salud que actina a 18 servicios de salud, los 17 de las comunidades autónomas existentes más, el que gestiona el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a través de la Administración Federal del Estado de Cinta y Medilla y el Centro de Dosimetría de Valencia. La formación continuada no es patrimonio exclusivo ni responsabilidad exclusiva de ninguna Administración, de ningún actor, de ninguna institución. En ella confluyen la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas, los colegios profesionales, las universidades. Esta pluralidad dio lugar a crear un grupo de estudio y discusión con la finalidad de establecer un marco general en el que se fuera posible desarrollar y se desenvolvieran las políticas de formación continuada de manera que contáramos con un sistema coordinador y una metodología correcta. Esto permitió que en el año 1997 surgiera la iniciativa promovida por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo para que a través del Presidente del Consejo Asesor de Sanidad y la Subdirección General de Relaciones Profesionales contando con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas también con la implicación del Ministerio de Educación y Cultura se llegara al acuerdo de conferencia sectorial que se publicó el 15 de diciembre de 1997 por el cual se creó el sistema de acreditación de la formación continuada de las profesiones sanitarias como un sistema de acreditación válido para todo el Sistema Nacional de Salud basado en los principios de colaboración y coordinación de todas las administraciones públicas y entre ellas mismas. Por lo tanto, así quedaría enmarcado normativamente por ese acuerdo de conferencia sectorial posteriormente por un año que fue muy productivo en normas respecto y orientadas a las profesiones y a las profesiones sanitarios con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud con la Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y con la Ley 44.2003 que es la que regula y ordena las profesiones sanitarias y en cuyo artículo 34 y concordante se enmarca este sistema acreditador de la formación continuada. Hay otro aspecto que no tiene que ver con las disposiciones que es la sentencia del Tribunal Constitucional la 1.2011 de 14 de febrero de aquel año por el cual se enmarca el reparto de las competencias en esta materia decidiendo el alto tribunal asignar a las comunidades autónomas la competencia para la acreditación y al Estado reservando las competencias de coordinación y establecimiento de los criterios por el que debe funcionar ese sistema acreditario. Y por último el Real Decreto 1.142 de 2007 de 31 de agosto por el que se regulan la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la Comisión de Formación Continuada. En esta legislatura hemos tenido un avance muy significativo que supone la publicación del Real Decreto 639 del año 2015 por el que se desarrolla una previsión del artículo 36 de esa ley de ordenación de profesiones sanitarias por la que se regulan los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación autónoma. Uno de los motivos que me ha impedido que esté ahí es que en la mañana del día 8 se celebra un pleno de la Comisión de Formación Continuada donde vamos a tratar la propuesta de creación de estos diplomas en una disciplina tan importante como son los cuidados paliativos. Estos diplomas suponen una herramienta de reconocimiento de los profesionales sanitarios por acciones del sistema acreditador desarrolladas y acreditadas por estos profesionales de la formación continuada que les permita esa necesidad de reconocimiento en un área funcional asimilado a una titulación, a una especialidad concreta que tendrán una reserva de denominación, una única denominación en toda España y una equivalencia de créditos en este sistema acreditador en la formación continua. Por ello, podemos decir, según la Memoria de Formación Continuada del año 2015 que de las 49.914 acciones formativas que se han acreditado en las 17 agencias de acreditación del Sistema Nacional de Salud, un 23,87% han sido acciones promovidas por la Selección Andaluz, un 26,86% en el Servicio Modellínio de Salud, un 8,16% en Cataluña, un 3,65% en el País Vasco, un 2,96% en Murcia o un 2,34% en Galicia y el resto de comunidades autónomas debido a su tamaño y al número de profesionales que tienen en sus plantillas por debajo del 2%. Independientemente del factor cuantitativo, es muy importante la probabilización de acciones y del mantenimiento y la preocupación por el desarrollo profesional continuo de los profesionales sanitarios que son el bastión y el eje del capital más importante con el que cuenta el sistema, que es el capital humano del Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias, reitero mis disculpas y les deseo todo tipo de éxitos en este evento del 8.000. Muchas gracias, buenas tardes.